Bueno, bien, para tampoco ser redundante, quería hacer algunos aportes. Primero, señalar que, por supuesto, la carta, y con esto no quiero menospreciar para nada el trabajo de los compañeros que hoy presentan el plan, que son Federico y Diego, pero también bien más allá de que no se acaba de escribir un plan, sino que fueron excelentes recopiladores de las discusiones que hemos dado hace muchos años, y esto no quiero para nada, no busco para nada mi especial trabajo, sino decir que parte de la importancia de lo bueno que tiene esta presentación de una nueva propuesta del plan de estudios es que bien da punta de muchas de las discusiones que hemos dado nosotros como claustro estudiantil primero y como todos los claustros y como el debate para adentro de los claustros también, y que por eso creo que es positivo y es que hay que celebrar esta propuesta también, decir que es curioso escuchar a algunos consejeros hablar de cualquier cambio o pensar en la modificación como pensar que un plan está atado a cualquier cambio, y acá las cosas que cambiaron no fueron cualquier cosa, y hay una ley que sancó una discusión de los medios y el no mediático, que no es cualquier cambio, hay un cambio, el plan del 98 a este plan, y nosotros discutimos, hoy decíamos que podemos pensar que el plan 98 en la concepción histórica está pensado en una matriz neoliberal, este es un plan que está pensado en una matriz nacional, popular, latinoamericana, que está acorde al tiempo y a la historia, y eso también es positivo, pensar en un plan que es tan diferente del 98 que obligue también, esto es lo que decimos a nosotros como claustro, a nuestros profesores a empezar, volver a estudiar para volver a dar tres clases de algo distinto y que trame la formación de ordenamentadores, celebrar la aplicación de un título intermedio, que no va a ser sin discusión, porque sabemos que hay algunos intereses o algunas discusiones políticas que tratarán de hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con un título intermedio, que para nosotros celebramos porque no es cualquier cosa, no es cualquier cosa volver a nuestras familias teniéndome de materias, que es tener un título intermedio que acredite ciertos conocimientos, para que hacemos tantos beneficios para estar acá, entender también que pensar, esto también para dar una discusión que se dará en las aulas, pensar en este tipo de plan como un plan que es nacional y popular, que es transformador y que también, digo, es pensar a la hora de las estrategias y cómo vamos a dar la discusión, que no se puede pensar en otra matriz este plan que no sea el que tiene intenciones de discutirse porque no existe el mercado neoliberal al que le sirva un comunicador popular y este plan apunta a eso, digo, curioso sería también conocer eso, esos técnicos que dicen que se saca al servicio del mercado, yo pensaría, o sería simpático conocer también algún mercado neoliberal que le sirva un comunicador formado en las herramientas populares, que le sirva un comunicador pensado para gestionar su propio medio, para decir su propio medio, para no ser simplemente un empleado de esos medios como serías. Saludar también que podamos revisar la forma de aprobación de las anuales que dejan tantos compañeros afuera en una mitad de año, que cuesta tanto poder probar una materia, saludar eso también, como cláusus, en fin. Poder pensar, y esto es para la discusión para adelante, poder pensar estrategias para que la tesis no esté sin guía de la licenciatura, que podamos pensar en un modo de hacer tesis, pero que por fuera de nuestro recorrido académico de las materias donde las cruzamos, y eso también para pasar para adelante, y también reafirmar el compromiso del CLAP, de todo el CLAP, de discutir, todo lo que haya que discutir de este plan, para que sea un plan que nos contenga a todos, celebrar en principio que la propuesta creemos que es ampliamente superadora, que es positivo, que está a la altura del tiempo y de la discusión que queremos dar, y poner nuestro compromiso para discutir de todo lo que hay que discutir de acá para adelante.